Como cuando tienes 5 dólares en juego. Si matas a Godric con la cinqueada te ganas 5 dólares. Dios mío. Con la cinqueada, vamos a ver qué es lo que. Ay, Dios mío. Dynamo, si empiezo 5 dólares, ¿oíste? Déjame buscar algo ahora mismo aquí. Ay, ¿qué fue? ¿Te caíste? ¿Venga? ¿Me dijiste que...? ¿5, ¿verdad? Pues voy dándole entonces. Fue trampa, mejoraste, pero lo mataste. Ey, lo importante es matarlo, no importa. Y muchísimas gracias a Dynamo, muchísimas gracias por esos 5 dólares. De verdad que sí, bro. Gracias por el apoyo.